Mi nombre es José Melinda Ramos, integrante del Vallejo Clórico de México, mi instrumento, violín, y pues tenemos tiempo trabajando aquí, y para nosotros es un orgullo estar aquí en Colombia, representando a nuestro país. Somos bienvenidos aquí. Somos bienvenidos aquí. En realidad es un espectáculo que la ciudad merece, es un gran encuentro de ciudad. También aquí en Colombia nuestro folclor también va muy arraigado a esa parte ancestral. Entonces creo que hacen un trabajo muy, muy, muy laborioso y muy valioso, y es que generación tras generación entienda sus raíces, sienta orgullo. Medellín está feliz de que se ven acá. Hola, mi nombre es Agustín Cortés, soy bailarín del Vallejo Clórico de México de Amalia Hernández. Es padrísimo traer mi danza y no encuentro palabras para expresar el sentimiento de que es poder compartirlo con la gente de aquí. De verdad es maravilloso, se me enchina la piel al sentir el aplauso de estar bailando, estar danzando, y ver a toda la gente aplaudiendo con un euforio impresionante. Muchas gracias por recibirnos tan cálidamente, les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. ¿Qué se siente, alcalde, que el Vallejo Folclórico de México está en Medellín? No, miren, felices de tener aquí el Vallejo Folclórico de México, un país que queremos, un país que tiene una riqueza cultural, donde lo mismo que Colombia, lo mejor es su gente. Felices de disfrutar con ustedes, bienvenidos a Medellín, y bueno, eso es compartir cultura. Y esperemos que ya en próximas ocasiones sean nuestros silleteros, nuestra cultura antioqueña y colombiana la que vaya a México a descrestar. ¡Creditos! Esta familia saludamos a esta hora a todos los felices. que están ahorita historiados en directo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!